El Banco Central Europeo eleva el crecimiento de este año para la Eurozona al 1,7%, aunque rebaja el de los dos próximos años. En la reunión de septiembre, el BCE aportó sus primeras proyecciones tras el voto en junio a favor del Brexit. El crecimiento para 2016 se revisa la alza en una décima, por la mayor resistencia observada de la economía, pero para 2017-2018 se revisa la baja también en una décima al 1,6. La recuperación económica en la Eurozona debe ser moderada, pero constante, y pesó una pagada demanda externa debido en parte a las incertidumbres por el desenlace del referéndum en el Reino Unido, manifestó el presidente Mario Draghi. Por su parte, el BCE dejó intacta su previsión de inflación para este año a solo dos décimas y rebajó en una al 1,2% la del año que viene. El organismo mantuvo en su mínimo histórico del 0% el tipo de interés y la compra masiva de activos de 80.000 millones de euros mensuales. Eso sí, deja abierta la posibilidad de prolongarla más allá de marzo del año que viene.